Mandaron al coronel Guajardo y le dijeron, tú ves cómo le haces, pero tú matas a Zapata. Año de 1919, fecha de Zapata. Un domingo 10 de abril, le dieron muerte a Zapata. Porque esos coches dicen, compañeros, vámonos porque nos matan. Aquí alcanzó a llegar Zapata con 14 balazas en la espada. Y aquí de fácil y feo y terrible y apreció, mataron a Zapata.